Hola, mi nombre es Oriana Hidalgo, soy venezolana y tengo 23 años. Mi primer álbum está en Spotify de cuatro canciones. Y una de mis canciones favoritas del álbum, que es el single, se llama Donde Vamos a Parar. Y dice así. Sé que no hago nadie como tú, que puedo amarme como tú, y así dejarme sin aliento, solo con un beso. Ven, que tengo tanto amor por dar, volver a dibujar la historia, esta vez un nuevo lienzo y reescribir lo nuestro. Está disponible en todas las plataformas digitales y go check it out. Thank you. Gracias por ver el video.